La Vida Es La Vida Es Es lo que siempre tú tendrás Ser el dueño de tu caminar y tu casualidad La Vida Es Es lo que siempre tú tendrás Y lo podrás disfrutar Cuando sea realidad La Vida Es Poder soñar que siempre tú farás Conseguir lo que nunca los demás podrás lograr La Vida Es Ser fue el dueño en una gran ciudad Y así poder sentir que tu verdad es mi realidad La Vida Es Que cosa es la Vida Sé que hay cosas muy bonitas y otras que el destino deja Pero hay que seguir pa'lante Escucha Esa es la moraleja Escucha lo que te digo pa' llegar a tu destino No cambies tú Nunca cambies tu camino La Vida Es Sale de esa Hacer tu sueño realidad Cómo no Porque la Vida te da sorpresas Sorpresas te da la vida Y con el ayer Seguimos metiendo salsa otra vez Vive tu vida Vive tu vida Ya es tu sueño realidad Vive tu vida Baila y goza Y así la vida hoy es más sabrosa Vive tu vida Ya es tu sueño realidad Y caramba, 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 como chévere Camina como chévere Pa' que no quita en tu pago Vive tu vida Ya es tu sueño realidad Vive tu vida Vive tranquilo Que escucha bien lo que te digo Vive tu vida Ya es tu sueño realidad Yo vivo mi vida Tú vive la tuya Date tranquilo Y no me arme huya Vida Donde todo va a pasar Y esta es mi filosofía Y es mi pachanga con los días Vida Tú lo podrás lograr Pero que todo lo que en la vida Te propongas Seguro lograrás Música 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 Gracias por ver el video